Me llamo Felipe Rojas, trabajo en la Administración Municipal de Almaguer y quería mandarles un caluroso saludo, quería compartirles un saludo de Feliz Navidad. Me gustaría que fuéramos a las novenas, que compartiéramos en la Alborada y que la pasemos muy bien en este diciembre. Me gustaría que mi compañera también les diera un pequeño saludo. Bueno, yo quisiera saludar directamente a los jóvenes, invitarlos para que en estas épocas, que es una época de unión, integración, compartan con sus familias, con sus amigos, con sus padres, ¿verdad? Y que desearles una Feliz Navidad, próspero Año Nuevo y evitar en sí, en lo posible, la pólvora, el uso de la pólvora en niños para evitar toda la clase de accidentes y quemados. Bueno, continuando con el tema de los saludos y de nuestra Navidad, en este caso nos invitamos con la compañera Andrea Paz del municipio de Almaguer. La cual nos va a dar unas recomendaciones y unos pequeños consejos para tener una buena Navidad y un próspero año. Para este mes de diciembre los consejos son no a la pólvora por el bienestar de nuestras mascotas, también para evitar accidentes en niños, manejo y control del alcohol, no mezclar el alcohol con gasolina y finalmente invitarlos a las novenas que se están realizando en la iglesia San Luis de Almaguer para que lleven a los niños, también hacerles la invitación a los jóvenes y adultos para que no se pierda esta tradición. Desde Almaguer desearles Feliz Navidad y Venturoso Año Nuevo. Ya para finalizar, queremos invitarlos directamente a que vengan y nos visiten, están cordialmente invitados en estas fiestas y recuerden... Si el macizo vive, vivimos todos.